Confío en que la justicia no va a hacer lugar a nada que obstaculice el escenario democrático de convocar una elección y que esa elección se haga. Realmente he leído los argumentos del radicalismo, se basan en una cláusula transitoria de la Constitución Provincial que, como su propio término lo indica, la cláusula transitoria fue transitoria y únicamente aplicable a lo que fue la elección del año 95. Ya en el año 97 el propio Ángel Rosas convocó fuera de los términos de esa cláusula transitoria y estaba bien porque justamente eran cláusulas aplicables por única vez y en este caso para la elección de 1995. Ya la elección parlamentaria de 1997 se convocó el 24 de agosto de 1997, es decir, fuera de ese 10 de septiembre a 10 de diciembre que decía la cláusula transitoria constitucional. Ese es el argumento constitucional por el cual la UCR va a elecciones. Confío en que esto no va a tener ninguna acogida por parte del Superior Tribunal de Justicia y fuera de ello hay otros argumentos que son hasta risibles porque la he escuchado a la señora Nicoloff, presidente del Comité de la Unión Cívica Radical, manifestando que no había tiempo de hablar entre las líneas internas de cómo hacer una lista y realmente escribir eso y presentarse ante un juez diciendo mire, no tengo tiempo de hacer la rosca política, realmente no me parece que el prestigio que tiene la UCR como partido merezca ese tipo de excusas que no tienen realmente nada que ver. Es decir, presentarse ante un juez a decirle mire, no tengo tiempo de hacer rosca política y por eso suspéndame la elección como argumento, es sumamente pobre. Y el argumento constitucional, reitero, era una cláusula transitoria que justamente está en el capítulo de disposiciones transitorias de la Constitución al final donde se aclaran algunas cuestiones y dentro de esas cuestiones, bueno, estaba esto de la elección dentro de los tres meses por única vez para el año 95. Así que no hay argumento sólido, creo que el Superior lo va a rechazar y seguramente esta misma semana vamos a tener la certeza de la votación el 4 de junio. ¿Se habla en la calle, digamos, la gente manifiesta su malestar por justamente la cantidad de veces que tiene que ir a votar, que es algo que ya había pasado en elecciones anteriores? ¿Cabe la posibilidad de que se unifiquen en algún momento las elecciones provinciales? Las elecciones provinciales y nacionales se pueden unificar, las provinciales y nacionales cuando se define presidente y gobernador no, porque la propia Constitución lo impide. Ahora, en las legislativas se han dado siempre distintas convocatorias, en algunos casos unificada y en otros casos diferenciada. Y es facultad del gobernador, así que me parece que el gobernador, y lógicamente que se hace un análisis político, porque estamos hablando de una convocatoria a elecciones, o sea que la definición y el análisis es político, y en eso nosotros coincidimos con la decisión de Domingo Pepo de claramente hacer una elección diferenciada, que no podríamos utilizar el término se contamine con la cuestión nacional. A nosotros me parece que el tema nacional, de Macri, que las importaciones, que Cristina, que esto, que lo otro, tienen un escenario distinto de nuestra realidad chaqueña. Y me parece que el Chaco claramente tiene que dar su propio debate sobre la gestión de Domingo Pepo, y eso no puede estar mezclado con el debate de la gestión de Mauricio Macri. Por eso yo creo que ha tomado una sabia decisión el gobernador, y nosotros desde nuestro frente político acompañamos firmemente tener una elección diferenciada de la nacional. En estas circunstancias, si usted me dice, bueno, pero eso va a ser para siempre, no, son decisiones políticas que dependerán de la situación política en cada oportunidad.